Buenas, buenas, ya vemos que empezó la segunda partida del torneo, vemos a deberi ver este Josh, Josh tiene aquí. Por deberi ver que vamos a construir el Gold Cup. Por experiencia yo diría que... No voy a hacer nada de ingres. Yo sé que fue desde antes, pero no me he activado en la comedia ahora. Así que no sé. Voy por Machado, lo voy a poner para Lucas. Oh, tengo que ver las bombas. Oh, ya me equivoco al final. Bien captivo, aparte de Dios. Super stock para Justin. Ahí tiene la industria. Veamos que se va a usar el tanque. Esta fue, esta va a ser bien. La llambia, la mazoleta. Oh, vemos que se le llaman a ese tipo de losos. Los patazos. Los patazos de... Oh. Los patazos de... Vamos a ver... Vamos a ver si se pelea el... Jolte. Oh, el castillo. Recuerdo que con un buen match el Lucas, salgo de Corsair, el Lucas explota. Por el peso. Por el peso. Vamos. Estamos quedados con el... Pig spreeze. Estamos castigados. En el que... Estos tan miedos. Estos tan miedos. Entonces, les hace la uña que el Lootting. Nos vemos que le hace la uña que el Lootting. Estos tan miedos. Esa ya está muy chumada con la ventura. Está muy chumada. Vemos que el caro y hace como dar más chalo. Vemos el sentón de la muerte Ahí, bueno Vemos ver La presión le cuesta como apostarse Y vemos que al final dobra y hace la victoria Vemos que van a seguir el máster y echarle un cambio de personaje Ahora si volvís, ¿como van? Nunca ¿Aca no te vi? 1-0 No, Jotin Ayer que iba ganando contra el Jotin en el primer soft Pero te viste a la vuelta Entonces tenes que ganarle el rabio Si, no, tenes que ganarle el rabio Tu experiencia sabe Si, vos Tenes que ganarle el rabio alguno Si no, el rey cuesta Paso Sí Si No Si Si No Conhecemos Si 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 No Si El top está ahí en el... ¡Oh! El ton... ¿Se estende la huerta ahí? El top no se llaman acá Yo estoy en el... ...loce va a empezar a... El top es malo Sí, malo Uy! Te puedo buscarlo con la... ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? No, no... ¡Oh! ¿Se puede ver dónde hay? Se dice en esta parte... ...ya se puede ver dónde está Ya Para hacer el bócalo... ...la se le está... ...la del plástico Se está acá el río del escudo del bócalo Esto... Sí, está en mal ahí... Se puede hacer... ...grado, play, b... ...grado, play, b... ...grado, play, b... A la cabeza para el b... ...la fosa ...la fantaleza No, la mira... ...la cara... ...a... ...a... ...carno... ¡Uy! Bueno, que mal, pero no hay solución... No... ...carno... ...el cerrayo tiene que usar el b... ...carno... ...el b... ...el b... ...el b... el botón de fondo un patapazo de fondo un patapazo de fondo en el palito igual a las flotas pero el toque es favorable el rectal el graf a cualquiera el punto si se me gusta para el que le parece el porte uuuu 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 se equivocó se equivocó perfectamente maravilla creo que ahí te equivocó el paciente está aquí si está ahí bien voy a hacerlo de nuevo y ya el segundo le va a tener oh uuuu uuuu el bolster tiene que verarlo uuuu tiene que verar el bolster uuuu 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 uuuu